¿Verdad? ¿Cómo puede decir de la Marcha de Florida? La Marcha de Florida se creó allá por el año 30 y poco y fue un poco la voz de guerra de todas las delegaciones de justicia. Allí en la bohemia de la Piedra Alta, los hermanos de Deiro, Santos Machado y tantos otros, fueron los que debajo del puente de la Piedra Alta fueron elaborando junto con Gilberto Chávez lo que significó esa canción, una canción muy especial con nostalgia de noches sureñas precisamente y también en lo que tiene que ver a la idea que aquella muchachada de aquella época podía demostrar su calidad y también en lo que tiene que ver a una canción que pudimos rescatar en el año 1963. La grabamos y luego hubieron otras grabaciones, pero la grabación de la Burga de la Baja Juzgada, con la Burga de la Baja Juzgada, la original, digamos, fue en el estudio principal de CWB 33 de Cusora Florida, allí donde está el centro comercial, ahí sin ensayo previo, no como este coro que se ensala aquí muy bien por otra parte. Y con la batería de la Burga de la Baja Juzgada, nosotros subimos dos canciones, la canción de los barrios, que trajo el gordo de Videla desde Piriápolis y la canción... Ahí está, porque esto es muy interesante, no sé si ustedes sabían, yo lo vestí el año pasado con el disco Valentín, La Marcha Florida, Florida, son en realidad dos canciones amalgamadas, ¿verdad? Exactamente, una de las canciones de los barrios cuando empieza de la avenida Tarzán. Esa es una canción, y la otra es Florida. Eran dos canciones distintas. Claro, yo las uní. Y las unió Valentín. Sí, sabés la música, pero tratando siempre de abrazar los corazones florideces, sobre todo en las noches sureñas, cuando el fútbol de Florida estaba en primer orden y donde nosotros comenzábamos la transmisión del fútbol con el saludo a los pescadores de arroyos y ríos de nuestro departamento y a los turistas de la cadena de planes del río de la Plata. Éramos ansiosos porque la radio no pasaba del real. De manera de que, de cualquier manera, nosotros saludábamos a los turistas del río de la Plata y de esa portadora del océano Atlántico, pero damos fe que no llegábamos tarde. Bueno, muy bien, un abrazo a la canción. No solamente uní, tuvo la aventud de unir esas dos canciones, no solamente va a cantar ahora la parte de solista, sino que a su bella nos está dando una información cultural muy importante. Así que, esto no tiene de fe en su lugar. Son esas cosas que, a medida que vamos pasando los años, vamos a saber cuál lograr cada vez más. Nosotros lo vivimos. Exacto. Ahora yo tengo 81 años. ¿81? La hija de Hijo de Ángel y Oro y de Américos. Bueno, yo hasta hace poco tiempo tenía 20 años también, y ahora ya no tengo más. Ahora tenemos que poder ver la panza atrás. Eso no. Bueno, vamos entonces con la marcha fluida. ¿Eh? El avellín hasta el trado, del trado al trado al palo. El palo hasta el centro y del centro a la estación. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me da la información! ¡Ahobre de San Cora nausa en nuevo! ¡Sí! ¡UNT negatively halda! ¡Todo junto cantar! ¡Glorita! ¡Una Jisteija! ¡Glorita! ¡Ahí me halló! ¡Vamos a beber, ¡Norra! Que ha sido un gran valor, que olvidar de esa hermosa, que tantas al escuchar, pero de la muchachada, que alejaré a cantar, que alejaré a cantar. Que ha sido un gran valor, que alejaré a cantar, que alejaré a cantar, que alejaré a cantar. Que ha sido un gran valor, que alejaré a cantar, que alejaré a cantar. Que alejaré a cantar, que alejaré a cantar, que alejaré a cantar. Que alejaré a cantar. Que alejaré a cantar.